La cautela ha vuelto hoy al IBEX 35 que ha cerrado con pérdidas del 0,99%. La incertidumbre por los atentados de París sigue muy latente en los mercados, pese a que son muchos los analistas que dicen que por desgracia estamos muy acostumbrados a este tipo de actos y que apenas tendrán repercusión en las bolsas. Los inversores están muy pendientes a la publicación de las actas de la FED sobre su reunión de octubre que se conocerán esta tarde, sobre todo por saber si adelantarán o no una próxima subida de tipos de interés. En el ámbito empresarial destaca Telefónica, que ha sufrido fuertes caídas en el selectivo español tras haber empezado a cotizar los derechos correspondientes al pago del primer dividendo con cargo a las cuentas de 2015. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca que el aspecto técnico del selectivo español apenas ha variado y que teniendo en cuenta el comportamiento semanal hace que estemos más positivos que bajistas. Esto es todo por hoy. Sigue informado en bolsamanía.com. Gracias.